hola hola mi gente bienvenidos a mi canal nuevamente yo soy roky y hoy les quiero estar haciendo un vídeo de mi segunda parte de mi colección de barbie que la mayoría están en cajas tengo como dos o tres más que no están en cajas pero la mayoría de mis segunda colección está en caja vamos a empezar con esta barbie que están aquí que pueden ver esta es la palm beach barbie del 2001 esto fue cuando ya matal empezaron a hacer cosas así en vez de hacerle la tela le empezaron a ponerla así pintado pero está bonita 6 pereza siguiente está esta dream bright barbie este en 1991 hermosa la caja está amarillenta porque por el tiempo y eso como son tantos años que lleva que pues en la caja se puso amarilla pero la muñeca en sí está en perfectas condiciones siguiente está la 5 light barbie de 1993 está sellada pero esto va a ser un botón luego siempre está la green magic barbie de 1992 de 1992 esta se puede decir que es la barbie controversial de ese tiempo siguiente es la bed time barbie la siguiente es la bed time barbie salió en el mismo año en 1993 esta es la que tú le mojas los ojos con esta cosita y se supone que que se le cambian de color para que parezca como si estuviera durmiendo ve como esta pero tenemos la birthday barbie versión afroamericana salió en 1993 esta bella me encanta este traje así brillo con mucha belleza luego aquí tenemos a la dance and twirl barbie está suelta en la caja pero ahí está no está amarrada adentro esta es la que tú tiene un control remoto y tiene una basecita que tú le aprietas y ella empieza a dar vueltas así como bailar cuando tú era danzando listo y esto salió en el 1994 y esto salió en el 1994 luego tenemos a la butterfly princess barbie esta traje como que una varita esta varita tiene como que un magneto un imán que cuando tocan las mariposas empiezan como que a moverse entonces como si fuera magia como si fuera magia ahí está vamos al lado Sparkle eyes barbie en esta caja que está ya de botar si la voy a eventualmente lo voy a sacar un unboxing de este review que ya está demasiado chaval la caja bien amarilla está toda está toda rota estas salían en 1991 esta es que tienen unos los ojos son como como diamantecito como piedrita que les brillan luego aquí está la beach pearl barbie y estos salieron en 1997 luego aquí tenemos a tropical splash barbie yo soy fan de las barbies en bikini me gustan y esta salió en el 1994 esta es toda la colección me gustaría tenerlos todos aquí tenemos a la mermaid barbie de 1991 y esta cuando la metes al agua le cambia de colores los mechones luego aquí tenemos la barbie and the all stars del 1989 esta tiene la ropita así como de de los 80 de hacer ejercicio entonces lo que tiene esta es que esta este bultito de gimnasio se transforma en en una falda bien bonita luego tenemos aquí la mermaid skipper and the sea twins skipper como sirena con su gemela del 1993 cuando salió esta me encanta y luego les estará haciendo un unboxing de ella y un review y luego aquí tenemos la birthday barbie del 1991 esta me gusta mucho porque el pedo tiene tenso o sea la creñita así con brillo y transetropia base esta también esta también la caja está toda amarillenta entonces también tengo que sacarla de la caja luego aquí tenemos la paint dazzle barbie y esta saliendo en 1993 es esta que tú te extraes sus pelitas y cositas para que tú decores su su chalequito este trae el pelo rojo no se ve muy bien ahí pero el pelo es pelirroja no dice que es niche pero para esta época todavía hacían a barbie diferentes versiones con pelo negro con pelo rojo pero no era otro personaje simplemente era barbie y luego tenemos a la más vieja que tengo aquí en esta colección que es bueno no la más vieja porque tengo porque tengo la peach and cream que es esa del 85 pero esta es del 86 my first barbie bien ochentera me gusta su ropita y esta es creo que es una balerina le puedes poner trae diferentes ropitas para que tú se las pongas pero obviamente las vendían por separado pero esta viene con su ropita de ballerina luego tengo estas dos bellas barbies que son las del diamond de la película de diamond castle esta se supone que prenda y haga y cante y eso pero no tiene batería igual esta esta ya no 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 funciona entonces esta la quiero estar haciendo un un makeover para arreglarla porque esta la conseguí en un free market a 3 dólares cada una entonces quiero estar haciéndole un makeover para gelar el pelito y así limpiarla y aquí está la barbie peaches and cream que la tiraron en 1985 todo el mundo en el mundo del coleccionismo de barbie conoce a esta barbie es como que una icono de 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 los coleccionistas y esta la encontré en un free market así como está a 15 dólares bien baratita porque por internet las consigue pero bien caras ya está ya está hermosa me encanta que tiene su blush color así como melocotón muy bello muy bello luego por aquí tenemos el kit de barbie que salió en el 1998 y es de control remoto no tengo el control chito solo tengo el chip pero pero como quiera está bello la coleccion está bello entonces aquí les tengo estas dos barbie se las quise poner ahí la la Glitter Beach Barbie y la Sparkle Hair Barbie no Sparkle Beach Barbie creo que esto se llama y esta Glitter Hair Barbie Glitter Beach Barbie y bueno por último aquí les tengo la Iceland Princess Barbie o Barbie así Iceland Iceland Princess le falta su coronita le falta la colita así de de papo real que estoy tratando de conseguirla pero es bien difícil encontrarla por internet entonces pero me gustaría tenerla completa pero aquí está y ya entonces esta sería la última que les enseñaría de la de colección y bueno mi gente si les gustó este vídeo por favor regálame un like suscribanse a mi canal no olviden ponerle a la campanita para que les notifiquen cuando les suba vídeo y nos vemos para la próxima bye bye